¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen para todos aquellos que no me conocen que se están incorporando recientemente al canal. Bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy les tengo una receta que ya había hecho yo hace tiempo cuando recién inicié el canal que todavía no grababa vídeos sino que elaboraba mis recetas con fotografías y explicaciones escritas. Entonces yo creo que es bueno renovar esa receta y hacerla en vídeo. Es una receta que no puede faltar en ninguna barbacoa y justamente el fin de semana tenemos una grata invitación. Tenemos un buen amigo aquí en Galicia que nos invita a su finca a que preparemos un delicioso asado, una buena barbacoa al estilo argentino. Entonces no nos puede faltar el chimichurri. Así que los invito a que vean los ingredientes y luego me acompañen a preparar el famoso chimichurri. Chimichurri yoyo, el aderezo argentino para las carnes. Ingredientes para medio litro aproximadamente. Un frasco de vidrio con tapa de capacidad aproximada de medio litro. Tres hojas de laurel. Seis clavos de olor enteros. Seis cucharadas soperas colmadas de orégano seco. Una cucharita cafetera de pimentón dulce. Un cuarto de cucharita cafetera de popurrí de pimienta recién molida. Dos cucharadas soperas colmadas de ají molido. Una cucharada sopera colmada de sal gruesa. Media cucharita cafetera de comino molido, agua hirviendo cantidad necesaria. Una cabeza entera de dientes de ajo. Un ramillete mediano de perejil fresco. Media taza de vinagre de vino tinto. Una taza y un cuarto de aceite de maíz. Bueno, lo primero que tendremos que tener será un buen frasco de vidrio del tamaño adecuado. Con la boca adecuada, con el ancho adecuado. Bien limpios, bien secos. Y comenzaremos a colocar las hierbas secas. Estas serán las primeras en colocarse. Ahora estamos colocando lo que es el laurel. Agregamos los clavitos de olor. Yo en este caso estoy haciendo dos frascos, pero que más o menos es el equivalente al medio litro entre los dos. Agregamos orégano, pimentón dulce. Yo ya les digo, lo hago a ojo. Pero ustedes sigan las cantidades, sigan el procedimiento final como se los explico. Agregó la pimienta recién molida. Es un poco de pimientas. Si les gusta, pueden agregar unos granos de pimienta al frasco que queda muy bien también. Y bueno, ahora agregaremos lo que es el aquí molido. Este es un producto argentino que se utiliza siempre. Es un básico para el chimichurri. No lo consiguen. Bueno, utilicen guajillo seco. Lo pueden moler, limpiar. Y les va a quedar algo muy similar. Así yo sustituía el aquí molido en México. Si les gusta que pique mucho, dejen todas las semillas. Y si no, puedes tapitarle semillas. Agregamos la sal gruesa. Y me estoy dando cuenta que no se ha grabado la parte donde sale el comino. Lo agreguen en el comino ahora también. Y agregamos lo que sería el agua hirviendo. ¿Sí? Aquí cubra únicamente las hierbas. Mezclamos bien con el agua. Y como les digo, solamente que cubra. Esto hará que las hierbas suelten sus aromas y sus sabores. Y que se compenetren todos los sabores. Entonces, lo mezclamos muy bien con el agua hirviendo. Y dejamos reposar hasta que fríe por completo. Porque caliente no podemos agregar lo que digo, que son las hierbas frescas, como es el perejil, y el ajo. Entonces, ahora mezclamos muy bien y lo dejamos a que esto se enfríe por completo. Bueno, mientras tanto vamos a ir picando los ajos. Esto ya va muy al gusto de cada persona. A mí me gusta que el ajo esté muy picado. No me gusta encontrarme con tropezones de ajo en la boca. Pero a quienes les gusta, inclusive parten el ajo en cuatro y así lo colocan. Pero ya cada uno lo que quiera. Y reservamos. Vamos a separar las hojas de perejil de los taños y vamos a utilizar exclusivamente las hojas. Haremos una especie de paquetito con todas ellas y procederemos a picarlo. Esto también va muy al gusto de cada persona. A mí me encanta que esté picado sumamente finito. Muy, muy chiquitito. Y hay quienes les gusta que esté más grande. Eso ya a cada quien. Ya que nosotras lo se han enrollado por completo, agregamos el perejil y también vamos a agregar el ajo. Como verán es una cantidad importante de ajo la que lleva el chinchurro. El básico es mucho ajo, mucho orégano, ají molido y bueno, lleva el vinagre de vino pinto, que se puede sustituir por otro vinagre perfectamente, pero el original llevaba y lleva el vinagre de vino pinto. Luego el aceite de maíz. Es muy importante que sea de maíz por dos cosas. Primero porque es el original, ya que en Argentina se producía aceite de maíz, no teníamos olivos, entonces no es con aceite de oliva, simplemente es con aceite de maíz. Y la otra cosa importante es que no solidifica en el frigorífico. Bueno, amigos, aquí está ya listo nuestro chimichurri. Cuanto más tiempo lo tengamos en conserva, es mucho más sabroso. Esto puede durar meses en el frigorífico. Se hace con aceite de maíz porque el aceite de maíz no se solidifica como el aceite de oliva, por ejemplo. Entonces esto en el frigorífico dura una eternidad. Es una salsa que no puede faltar en una barbacoa porque le da muchísimo sabor a la carne. Y la carne de por sí a las brazas es deliciosa, pero si la acompañamos con un poquito de chimichurri, pues sabrá mucho mejor. Así que no lo podemos probar ahora porque hay que probarlo con algo y además tienen que pasar varios días para que tenga un buen sabor. Así que pues nada, cuando nos vayamos a la finca de nuestro amigo Luis a preparar la barbacoa, ahí llevamos este frasco de chimichurri o chimichurri y entonces pues lo probaremos y ya les contaremos cómo nos quedó. Es un frasco muy bueno. Bueno, pues yo les mando millones, millones y trillones de besos que sean todos muy felices. Si te gustó mi receta de chimichurri, regálame un like. Y si no te has sustituido todavía, que esperas, suscríbete en el debate. Y activa la campanita para que así que no olviden cuando vuelva a subir un nuevo video. Les mando muchos besos y sean muy felices. Y hasta un nuevo video. Bye. Bye. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.